muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de technotronic os voy a enseñar cómo vamos a fabricar hoy una 4s 5p para un patinete xiaomi pro para meterlo en un chasis 3d inferior agregado a la batería original en serie bueno aquí tenemos lo principal que es un bms de 4s de 40 amperios más que suficiente para aguantar todos los amperios que van a pasar por él tenemos el chasis tenemos dónde van a ir las celdas 18 650 tenemos cable 14 awg de 2 milímetros que aguanta hasta 25 amperios de picos bueno de picos aguantaría más 30 así pero bueno ningún patinete va a llegar a un consumo tan tan excesivo de amperios y aquí tenemos ya preparadas las 20 pilas de hg2 del itocala que tienen una tasa de descarga de 20 y 30 entre 20 y 30 amperios cada para que veáis le he puesto por encima este cartoncito que es cartón de tipo de cebada y se pone ahí arriba para que el negativo no haga ningún contacto con el positivo y nada voy a terminar de ponerlo aquí estas dos que que me quedan os voy a enseñar simplemente es muy fácil ponerlo nuestro no tiene nada es le quitamos y le ponemos ahí ya está esto es así bueno y ahora lo siguiente ya es empezamos a montar en él en el chasis toda la serie vale vamos a ir así voy a ir ahí así vamos a ir poniéndole poco a poco son 44 para un lado y 4 para el otro bueno esto es un ratillo voy a ponerlas todas y os enseño cómo me queda toda la hilera vale venga hasta ahora bueno mirad ya tenemos ya las 20 celdas montadas en el chasis de pvc que la sujeta perfectamente como veis 1 2 3 4 5 luego 5 positivos 5 negativos y 5 positivos de nuevo 4s 5 p vale esto va a ir dentro ahí lo veis dentro del adaptador y el bm se le vamos a instalar tal que ahí ya lo veis no el espacio está más que más que el justito para ponerle esta pedazo de batería para que le dé unos cuantos voltios de más la con este voltaje va a correr bastante más el patinete venga entonces lo siguiente que voy a hacer es ya ponerme a soldar con las tiras de níquel todas las pilitas vamos a voy a hacer la serie y os enseño cómo me queda no os voy a enseñar cómo hago las soldaduras porque creo que en otros vídeos anteriores ya podéis ver cómo funciona la máquina de puntos está vale venga hasta ahora bueno mirad ya les soldado todos los cables al final le he puesto un cable bien gordote como me han pedido para que aguante bien los 40 amperios el cable gordo sería el negativo que va directo al bms y aquí tenemos el cable positivo también directo al bms los demás cables son más finitos porque son de control digamos no eso es y luego es que un detallito es que he cogido y me de coger soldar los cables de control del bms se soldar los lateralmente vale en ambos lados lo que he hecho ha sido soldar una pletina en escuadra y de esta manera consigo que todas las soldaduras me queden todas en la misma cara y todos los cables de control y de potencia me quedan en la misma cara todos vale aquí ahora ya lo único que me queda es aquí podéis ver soldar los cables ya de carga y descarga positivo y negativo por aquí ya lo veis no como queda le he puesto estas estas coge coa recoge celdas no pues para proteger el bms y debajo lo que ha hecho así ponerle un cartón de estos de cebada especial que son muy buenos porque protege en mogollón vale de conexiones y historias y ahí queda recogido el bms y súper bien ya lo veis bueno pues ahora voy a soldar esta parte de dentro y os enseño cómo va quedando bueno pues mirar ya tenemos aquí soldada el soldado un conector xt60 con un cable que aguanta 40 amperios y más tranquilamente y también en el positivo y negativo como os he dicho es soldado la toma de carga vale entonces ahora le he hecho por encima silicona caliente para que quede más reforzado vale y que no se mueva para nada la soldaduras así tú mueves el cable para un lado y para el otro y se va a mover bastante menos lo que es la soldadura si se retuerce mucho podría correr peligro de soltar soltarse la soldadura no tiene por qué pero si se retuerce muchas veces sí mirar donde están los las soldaduras le he puesto un poco también de silicona caliente y un protector de cebada para que no haga contacto lo que es la chapa con la posible pila en un futuro vale eso en todos vale lo veis no y ahora lo que voy a hacer es darle esta cinta es una cinta térmica especial pues bueno pues para aislar un poquito todos los puntos de soldadura esos son los puntos de soldadura y ya os digo de adelante a atrás lo que voy a hacer es poner la cinta térmica esta es esta de aquí vale y luego por encima le voy a dar un recubrimiento de una una funda termo retráctil azul pero se la pondré ya después incluso igual ya se la doy al chico y que la ponga a él ¿por qué? porque hay que poner este conector mirad este es el conector de carga que cuando tengamos lo de el adaptador habrá que hacer un agujerito y meterlo por aquí metemos el cable por aquí mirad de tal manera que yo cojo la clavijita y ya la puedo unir esta con esta mirad ahora os lo pongo para que lo vea ya que esto ya os lo enseño mirad entonces el conector digamos que quedaría en este lateral en el lateral del adaptador 3D más o menos a esta altura ¿vale? y sería conectarle ahí ¿veis? ya lo tenemos conectado el cargador de carga y luego he modificado esta Y y le he puesto un chorro de cable bien flexible y de 12 AWG que aguanta el copón bendito de amperaje pues bueno no sepa que tanto pero bueno entonces ya podéis ver he modificado estas dos tomas y luego esta toma es XT60 que la XT60 la pondríamos aquí bien enganchamos ahí fijaros fijaros y luego ya aquí simplemente es aquí iría la controladora mirad aquí en este a la controladora y aquí a la batería y con todo esto aumentamos la potencia del patinete Xiaomi M365 Pro una barbaridad no se os olvide de reforzar la controladora las conexiones los cables a esta batería no le va a pasar nada hay que reforzarlo todo porque cuando aumentas el voltaje sube los amperios y hay que estar bien seguro de lo que se hace ¿vale? y pues nada chicos si os ha gustado este vídeo de cómo he hecho esta no porque no os voy a enseñar cómo pongo esta funda esto se hace muy fácil así que nada si os ha gustado este vídeo de cómo hago una 4S 5P para un Xiaomi Pro me dejáis un like cualquier cosita cualquier comentario estaré encantado de contestároslo y nada hasta mi próximo vídeo chao chao bueno mirad al final le he puesto la funda térmica azul que queda mucho más guapa la batería aquí tenemos el conector aquí quedaría así arriba conectado al original que tiene el Xiaomi a tener en cuenta que el BMS queda aquí en la parte de arriba no donde va la tapa cerrada y por este lado tendríamos el cargador que hay que hacer un agujerito aquí para que se quede empotrado y que quede bien curioso ¿vale? mira fijaros voy a darle la vuelta y ahí está el BMS que queda en la parte de arriba un agujerito